Muy buenos días todavía, espero estén disfrutando este régimen de trabajo que es el que distingue a la escuela y bueno, hoy me da muchísimo gusto presentar al doctor Jaime Cuadriello que casi no necesita presentación, el doctor Cuadriello es profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y es uno de los grandes conocedores, yo diría grandes innovadores también de la historia del arte por sus acercamientos a la pintura sobre todo de la época virreinal y bueno, si no conocen su obra, yo les recomendaría que se asomaran a este gran libro que es Las Glorias de Tlaxcala para que tengan una idea un poco de lo que es su trabajo y bueno, yo no voy a hablar más porque el doctor tiene cosas mucho más interesantes que decir, pero bueno, espero que disfruten y muchas gracias Jaime por estar aquí Gracias, buenas tardes, gracias Erika, me siento en casa y espero honrar la invitación Traigo tiempo justo para la hora, pero voy a dividir la exposición en tres módulos, en tres partes, me detengo, si hay preguntas, seguimos y no seguimos y así agotamos el tiempo de preguntas porque al final a veces uno ya se va es igual, si prefieren, la reservamos al final Bueno, soy historiador del arte, como ha dicho como ha dicho Erika, desde el año 80 y me he acercado tanto al mundo republicano como al mundo colonial desde la iconografía política que es un campo relativamente nuevo pero que ya dio de sí o necesita repensarse y a eso me voy a dedicar en esta charla Los estudiosos que estamos en activo desde el año de 1980 en este campo, estamos situados en un punto gosni ya acumulamos tres o cuatro décadas de labor profesional y lo más probable es que en el siguiente decenio demos el relevo a una nueva generación de estudiosos formados seguramente con nuevas inquietudes o formulando sus propios paradigmas con esta distinción que nosotros apenas columbramos formarán ya, ustedes los que tengan entre 30 y 40 formarán ya una comunidad global cuyos temas y problemas son intercambiables en un viaje de ida y vuelta o transitando por fronteras del conocimiento cada vez más diluidas Se pierde el sentido de autor gana el sentido de grupo De seguro leeremos una historia del arte paradójicamente escrita por muchas manos y sin domicilio fijo o conocido ajustada paradójicamente al dilatado espacio temporal ocurrido en el mundo atlántico y transpacífico aquel administrado por la metrópoli por más de tres centurias el mundo de la monarquía hispánica y lusitana pero también con intersecciones multiculturales que nos confrontan como hoy en día con otras latitudes o circuitos nunca ha estado tan ostensible la imagen colonial como en estos últimos 30 años Para empezar es preciso rastrear el origen de aquellos temas y problemas que nos ocuparon en la década del 80 a quienes hoy somos profesores cuál ha sido el estatuto de nuestro objeto de estudio y más aún el papel que nuestra disciplina mantuvo en los debates postcoloniales y la especificidad del vínculo entre arte e imagen que son dos categorías distintas y que hemos venido analizando de manera intercambiable los especialistas que aún nos seguimos llamando en la jerga profesional los hispanoamericanistas, los colonialistas, los virreinalistas, etc. En esto, la visibilidad que desde 1990 ha mantenido el arte de los virreinatos y capitanías generales en los museos del mundo, por ejemplo ha hecho la mejor parte a mi entender no sólo para conocer un corpus que está articulando apenas su propio canon o desmontándolo sino para confrontar los distintos lenguajes que en cada región fueron estableciendo identidades a modo más bien, yo aquí voy a encender la idea de alteridades y simultaneidades o también puede afirmarse que esta mostración museal que ya ocupa los museos del primer circuito como ven en estos catálogos donde está el arte colonial muy bien recibido hemos pues asistido a editar múltiples y polémicos discursos sobre la condición social e intelectual del artista, por ejemplo es un campo, la función de las imágenes o versus su dimensión estrictamente artística o cultural la cultura material volcada sobre los objetos o aún apreciándolas como meros documentos antropológicos o incluso ancladas en conceptos tan rezagados como todavía quien habla de escuelas hispánicas según las influencias o las identidades en tránsito ya que la monarquía pues sabemos una serie de reinos compuestos y culturalmente es de una gran diversidad lo cierto es que han salido a la circulación los nombres de artistas que antes eran desconocidos más aún en su relación interregional y en este proceso también el coleccionismo el mercado las reglas del juego y las presiones del mercado y el imparable tráfico ilegal o ilegal de las obras también han hecho su parte estas políticas a estas políticas deben sumarse los planes de estudio y de exhibición en universidades y museos que ponen a los artistas de Lima Cusco Puebla o México como objetos de estudio per se igualmente privilegiados no sólo en el campo especializado sino como un giro en la crítica a la propia disciplina hemos podido desentrar el discurso metropolitano y hoy daré ejemplos en la obra de arte está ya no como objeto antropológico sino como objeto artístico instalada en muchas colecciones internacionales el interés pues de las academias especialmente la norteamericana en esto es creciente y se inclina a indagar los efectos y las causas de este olvido en afinar categorías en agudizar las búsquedas documentales catalogar acervos pictográficos pictóricos y hacer las pesquisas sobre modelos y lenguajes hay quien ve ahora una verdadera política de transferencia y recepción en todas estas entidades de los reinos compuestos pero también de iniciativa y respuesta de los propios grupos y comunidades y ya no una pintura solamente derivativa que de forma pasiva recibe los modelos o subsumida a los modelos o incluso anacrónica muy de repente comento con mis alumnos para nuestros estudiantes ahora puede ser mucho más apasionante como ven aquí como una verdadera aventura intelectual entender la manera como los indios tlaxcaltecas recibieron a un carrachi a un a un a un a un a un a un pintor veneciano que si ahora mismo por ejemplo aparece un a un carrachi inédito en el mercado en el contexto además de que ambas corporaciones que fueron los dogos de Venecia y los caciques forales de Tlaxcala ellos mismos se proclamaban como serenísimas repúblicas y de hecho establecieron contacto político merced al comercio y la grana cochinilla y tan tan apasionante puede ser el estudio que del senado de la república serenísima los ojos se transforman en los señores de Tlaxcala en un rito inicial de pacto político sí bueno subo sí mejor gracias decía aquí se ve esta condición de modelo perdón de modelo y de transferencia y la interferencia que sufre la imagen una vez que pasa el contexto indígena de la república de Tlaxcala en esta escena de pacto y fundación que fue el mítico jamás sucedió el mítico bautizo de los cuatro señores que van en alianza a hacer la guerra a México a derrocar al tirano y en eso son ellos también conquistadores o así lo muestran y republicanos como lo fueron los los celosísimos ojos de la joya del adriático aquí hay una etiqueta en los siguientes apartados intentaré recapitular y situar las fronteras de este campo del conocimiento para repensar y detenerse en sus implicaciones o igual para sondear cuál ha sido su causa y agenda y propondré un mapeo sobre lo que yo llamo el estatuto de la imagen colonial que pendularmente viaja entre ser imagen o ser arte igual responderé para que luego debatamos si gustan aquí qué tan repentino ha sido esta nueva percepción y qué tanto ha permeado en los estudiosos el estudio de la imagen en realidad qué sucedió durante la década del 80 del siglo XX para desempolvar este campo y reconsiderar el papel cultural de los objetos biosegionales qué leímos bajo qué discurso los museos del primer circuito dialogan ahora con lo que antes se movía desde las periferias es verdad como piensa Kit Boxy un historiador argentino qué ha existido entre nosotros una dictadura del canon que impone siempre un relato maestro y que historiográficamente nosotros lo convalidamos qué sensibilidad epocal hizo que la condición de la pintura imagen tenga ahora una valencia tanto más cualitativa en la curiosidad del público qué razón hay para que el coleccionismo se desplace a otras fronteras y lo más difícil de saber qué noción recibe el público general de nuestras propias propuestas sea en exposición o en publicaciones pido de antemano algunas disculpas y tengo que ser autorreferencial en este mapeo no será esta una clase de historiografía que podríamos llamar elevación y caída de un marco teórico colonial pero vale la pena detenerse en algunos antecedentes en los textos que hicieron el esfuerzo por teorizar la identidad de la producción plástica en el continente durante la década del 70 al 80 signada por la definición y estudio de una cultura que se creía a sí misma latinoamericanista y desde luego agitada por las sacudidas de las dictaduras la violencia política y sus recorrentes crisis de gobernabilidad en muchas naciones de nuestro continente considero que las implicaciones de esta historiografía siguen a la espera de una revisión que valore las consecuencias que tuvieron la academia mexicana y sudamericana casi como una causa de manifiesto intercontinental por hacer una historia en común del arte latinoamericano señalando un poco lo que decía en el anterior aquí vemos precisamente cómo pueden coexistir las las similitudes y concomitancias y me voy a tener solo en este ejemplo para no marearlos más tanto el Cristo Velázquez que es quizá una de las joyas del siglo de oro español un espléndido estudio de anatomía y obra singular que que da una contextura apolínea al cuerpo humano y dramática por la caída del mechón de pelo y que sabemos está en el contexto de los autos de fe contra los judíos y que por lo tanto es un Cristo de desagravios el conde duque olivares primero amigo de los judíos luego desconfiando de ellos después de una redada en madrid descubren una sinagoga clandestina críptico judía y descubren a las mujeres azotando una figura de un crucifijo ese es el momento cuando Villanueva le pide a Velázquez el Cristo como un desagravio como una forma de restitución del cuerpo doblemente lastimado doblemente vulnerado del Salvador no es casual que López de Arteaga en México pocos años después casi diez le pide a la Inquisición su Cristo justo en el contexto de otro auto de fe terrible que costó más de treinta vidas justo como otro Cristo de los desagravios y en el sentido en que detrás de la redada a los judíos no hispanos que antes eran los comerciantes portugueses que daban capital al virreinato estaba nada menos la nueva política de Palafox y del conde duque y desde luego el peligro de la independencia de Portugal llega el virrey Villena casado nada menos que con la marquesa de Villena hermana de Juan I el rey de Portugal entonces claro el rey queda prendido por el propio Palafox y expulsado y en ese contexto de ese autodefe que duró cinco años hasta la quemazón final López de Ortega pinta el suyo bajo el mismo modelo velasquiano pero ahora con un lenguaje surbaranés como más sevillano y sin embargo ya se vale de un modelo que también está en circulación internacional que es el más famoso de todos que es el de Guido Reni de 1630 donde toma el rostro entonces estamos viendo aquí justamente el problema de la intersección de los modelos pero también de la recepción y la suma politización de dos imágenes aparentemente de culto o de fe estos son cristos de desagravio repito pero están en estos contextos de la caída del conde duque la caída del rey y desde luego la independencia de Portugal y claro el odio a los judíos no será esta pues una clase de historiografía como he dicho pero considero que las implicaciones de esta historiografía siguen a la espera de una revisión para ver este posible manifiesto intercontinental de los años 70 quizá para ustedes los más jóvenes debe ser un gran desconocido un libro que se llamó La herencia colonial de América Latina pero para entonces resultaba emblemático de este pensamiento de su aparición en 1970 los autores que aún viven Stanley y Barbara Stein profesores de Princeton brindaban un recorrido por la teoría de la dependencia y trataban de explicar los patronos los patrones que permitían lo que ellos llamaban la dominación colonial y poscolonial como se reproduce la colonia en las propias repúblicas que mantenía a la mitad del continente entonces sumido en el atraso y el subdesarrollo era conmovedor leer allí que las independencias del siglo XIX poco o nada hicieron para cambiar las condiciones económicas y sociales y que la era del colonialismo interno en que vivíamos era la mejor prueba cito en la dependencia económica y su síndrome de polarización social y económica hallamos la herencia principal de tres siglos de subordinación a España y Portugal a pesar del surgimiento de gobiernos de forma republicana y que en teoría responden a una voluntad popular interna aunque era un ensayo general indispensable para todo estudiante de historia que no tenía como objeto de estudio las prácticas sociales o antropológicas vivas o recientes invariablemente sus postulados irradiaban al campo de la cultura y el arte por su misma designación arte colonial ya había este sesgo peyorativo independiente ¿si se oye mejor? aquí en este ensayo general era indispensable para cualquier estudiante de historia que no tenía como objeto de estudio las prácticas sociales o antropológicas invariablemente sus postulados se rodeaban al arte por lo tanto su misma designación arte colonial todo era apreciado como derivativo periférico subsidiario de aquellas metrópolis de acuerdo a la definición anglosajona de que lo colonial es un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera debo confesar no sin una dosis de vergüenza quienes éramos estudiantes analizábamos el objeto colonial como un medio aún más retardatario e ideologizado ante el advenimiento de una cultura social y comprometida a diferencia de nuestros compañeros que estudiaban las vanguardias del siglo XX y que sufran por ocuparse de un arte libertario y nosotros de un arte colonial y este desfase de la temporalidad nos ponía en la retaguardia del conocimiento la parte más reaccionaria del conocimiento era irremediable escapar a este determinismo del coloniaje cultural tan sistemático como inexorable a sabiendas que la única solución para vencer el colonialismo interno y el temible imperialismo de los años 70 era la militancia de izquierda universitaria los objetos virreinales eran un engrane más en la maquinaria de la dominación y de acuerdo al modelo de la dependencia centro-periferia losada en este libro con la teoría de la dependencia de una forma casi de catecismo quedaban las imágenes en los márgenes de la explotación del artesanado o poco menos el nuevo historiador del arte además se concibía como un científico social y estaba llamado entonces a descolonizar el imaginario la historia del arte políticamente correcta había que escribirla casi en tono profético o en un tono de denuncia de todo este sistema de batallaje y de imposición desde el mundo de las imágenes por algo será que este libro tuvo más de 23 ediciones y paradójicamente hoy está cancelado de cualquier programa escolar si por ahí hay alguno me lo avisa porque yo ya no lo tengo ya no lo veo en las bibliografías historia del arte y lucha de clases de Nico Hasch Nicolau apareció en castellano en 1974 y en una década tuvo más de 15 ediciones era la biblia que nos permitía emprender ese tono de denuncia la lucha de clases era más que obligatorio detenerse en sus premisas para reconsiderar el objeto más allá de sus contenidos y de sus formas como él decía como ideología en imágenes concretamente como construcciones y prácticas de una ideología burguesa la misma que redactaba la historia del arte nosotros mismos los conocedores en sus estudios de caso el autor probaba científicamente que el arte de David o Rembrandt podía coexistir con la ideología crítica y la ideología reaccionaria ya que igual pintaban para la revolución que para Napoleón y la ideología reaccionaria y el estilo de los contenidos a fin de cuentas estaban predeterminados si los situábamos como él decía en la coyuntura ideológica de su tiempo nunca antes se había formulado una definición disciplinar con tanta precisión basada en su función explicativa cito al autor la ciencia de la historia del arte es una rama de la superestructural del materialismo histórico que concierne a una región de nivel ideológico y posee una autonomía relativa el historiador del arte colonial al ocuparse de esos productos artísticos de sociedades clasistas y oligárquicas del antiguo régimen tenía la exigencia más que ninguno de apropiarse de los conocimientos suministrados por la historia económica y política y entreverá la ideología en las regiones de la superestructura conformada por la religión la filosofía o la literatura para al cabo demostrar que detrás de la producción de las imágenes subyacen los intereses de las clases y sus luchas en medio de toda una sociedad capitalista que impone un régimen de explotación de poder y de dominio de hecho el arte es una mercancía del mercado ya se entenderá que este libro repercutió en los estudios del arte colonial definiendo el objeto como un mecanismo y ese es su valor conceptual más importante de imposición resistencia y había que buscar esos mecanismos en el lenguaje o en el discurso de los propios objetos este fue uno de los buenos sedimentos que dejó el libro de Jánico Lago ya no se hablaba del gran arte como objeto de estudio sino por primera vez del mundo de las imágenes que resultó un objeto mucho más tangible y abordable que llegaba hasta nuestro presente a esto se sumó otro libro con fórmulas exitosas para aplicar la idea de la dominación la propaganda y el dirigismo y el control vertical este sí un clásico y que teníamos como Nuevo Testamento la cultura del barroco de José Antonio Maraval de 1975 exigía toda una visión cultural vertical impositiva y desde luego el dirigismo fue otro de los desmontar todos los discursos de control desde la fiesta hasta la liturgia pues era una de las formas de hacer este tono de denuncia que pedía el boom latinoamericanista el arte colonial como identidad y conflicto bajo el patrocinio de la UNESCO en 1974 se editó un bestseller llamado América Latina en sus Artes con relatoría de Damián Bayón esta obra colectiva de 16 autores obedecía a una resolución aprobada por este organismo internacional la UNESCO y cito para determinar las características y la especificidad de la cultura en América Latina así se convocó a una reunión en Quito en 1970 bajo dos recomendaciones o directivas generales tomadas como un acuerdo uno considera América Latina como un todo para expresar su región como unidad cultural e indagar el proceso de autoconciencia a partir de la contemporaneidad y remontándose en el pasado para compensar comprender el presente y en el punto dos se decían ellos mismos ya que sólo a los intelectuales latinoamericanos son quienes serán llamados a participar en este proceso de autoconciencia con una evidente exclusión para los observadores externos y que no eran por nacimiento participantes de esta cultura al parecer ya desde entonces esta era una primera estrategia descolonizadora América Latina la van a descubrir culturalmente los propios latinoamericanos en efecto no hubo ni por asomo un autor peninsular lucitano o del mundo anglosajón como ahora sucedía en otros proyectos semejantes o sea definir la identidad del arte colonial nacional y continental casi por decreto y en esta corriente pues se entienden muchos estados totalitarios todavía a los años 70 incluido México hacer historia por decreto resulta revelador que una tercera parte del libro estuviera dedicada a categorizar el proceso y los modelos de producción del arte colonial en una sección llamada raíces asimilaciones y conflictos la cultura colonial gravita con un impedimento que a veces ilumina y a veces impide hallar la plena conciencia de modernidad continental y sobre todo lo que más les preocupaba la identidad de un arte verdadero o esencialmente americano Jorge Alberto Manrique mexicano de la UNAM en el ensayo vestibular hizo un llamado a reconsiderar la tradición historicista y jadegeriana de la UNAM y desde ella cuestionar la dialéctica justo entre identidades y modernidades nunca alcanzábamos la modernidad pero primero había que resolver entre todos nosotros la identidad cultural pensaba que de hecho no estaba reñida como una simple cuestión de formas idiosincráticas sino de diversidad de culturas que pendularmente expresan su propia idea de modernidad en la historia primero los argentinos siempre llegamos tarde los mexicanos iban buscando la modernidad desde distintos de estos trazos pendulares en que se movía Manrique denunciaba que esta polaridad con que se movía el llamado espíritu iberoamericano era inestable y determinado no sólo por sus mismos protagonistas sino por el desafío de definirse identificarse frente al otro esa era la tragedia de la cultura latinoamericana que no podíamos definirnos frente al otro y menos nuestro arte acaba siendo subsidiario del arte europeo si bien no sigamos la originalidad venía apenas del siglo XX todas las preguntas lanzadas desde el siglo XIX para comprender si existía o no un ser latinoamericano se desvanecían ante la dilatada diversidad de las patrias creollas y las naciones indígenas si acaso la fortuna crítica de la cultura mestiza sobrevivía por su contundencia racial innegable ya que componían el grueso de la población pero no era propiamente una universal artística lo que ahí se buscaba y más valía una pregunta o inquietud que como un programa de pensamiento una excepción crítica notable al resto de los autores que ahí colaboraron no obstante este discípulo de Mundo Gorman confiaba que algún día en el estudio de las formas específicas pudieran algún día despejarse y cito las preocupaciones ontológicas más íntimas de todos nosotros pues bien pero bien advertía que nada estaba escrito y determinado en tanto que las culturas nacionalistas latinoamericanas eran una suma de invenciones y reinvenciones para asimilarse o diferenciarse frente a Occidente por eso había que pensar más bien en como dice Marrique en poéticas nuestras suficientemente definidas para cada región grupo momento la síntesis artística de lo propio parecía un camino equivocado y el mismo autor terminaba perplejo o escéptico a sabiendos que la modernidad era un afán deslizable y la identidad siempre en construcción está predeterminada por la universalidad o un movimiento que de manera pendular cito nos lleva alternativamente a cerrarnos o abrirnos frente al otro dudo que hoy mismo este libro se incluya en otro temario de un curso de historia del arte acaso sólo como objeto de la historiografía y es muy posible que el nombre de algunos no les diga nada a ustedes pese a que representaron la historiografía latinoamericanista en el primer esfuerzo continental por puntualizar los derroteros epistemológicos y las posturas ideológicas por voz de uno de sus representantes de cada país que asistió a esta reunión de Quito era pues el libro referencial y canónico que tuvo la virtud de circular ampliamente tanto en México Centroamérica y el cono sur alcanzó lo que ahora sería inimaginable por lo menos 14 ediciones ahí leemos las frases lapidarias por ejemplo de Jorge Romero Brest o de Miguel recitando a Miguel Unamuno una frase lapidaria y maniquea que todavía siguen teniendo cabida como aquella que expresó Unamuno la conquista de América se hizo a fuerza no de espadazos sino de cristazos dada el poder de las imágenes y desde esta evidencia de la pura violencia y la imposición de la fe se desplegaba una sarta de conceptos culturales que pasaron con fortuna a la jerga académica y aún se mantienen o sobreviven como puntos de referencia los enumero porque los seguimos usando nosotros sino también los historiadores culturales colonización negación de uno mismo rechazo al otro pacificación readaptación imposición disolución y sobre todo resistencia el arte colonial pues se estudiaba a finales de los años 60 desde las formas impuestas y bajo la noción de un conflicto cultural y todas estas categorías generalizadoras tenían que ser llenadas de contenidos de significado el análisis entre forma e ideología se apegaba una dialéctica casi irreductible entre razas y clases como agentes como agentes de poder en palabras programáticas del ecuatoriano Filoteo Samaniego queda claro que no había manera de escaparse desde entonces ya al discurso de la visión de los vencidos siempre pensando en la imagen metonímica como lo vemos aquí y me voy a detener en este concepto de la visión de los vencidos que su mejor representante no se podía escapar como imagen metonímica de todo lo que es la visión de los vencidos justamente pensando en la imagen de un Santiago mata indios lo notable es que precisamente en aquellos lugares en donde el conflicto cultural resulta más patético es donde el ímpetu artístico numérico y cualitativo es más importante México y sus ciudades Guatemala la Nueva Granada Quito Lima Cusco y el Alto Perú que se constituyen los principales focos de convergencia y radiación de lo que se llamará arte colonial una forma de dar respuesta a este problema de fijar la identidad de la pintura o del arte colonial fue formular una nomenclatura exclusivamente americana lo mestizo o el arte mestizo el artista culto no era la gente más importante para la historia sino la condición subalterna en realidad del artista artesano que era el que había que rescatar porque era el que pertenecía al proletariado no el culto el culto era europeizante y la identidad estaba pero lo más osado de esta versión es que se residía básicamente en una condición racial el famoso mestizaje de la creación lo mestizo colonial fue una categoría racial que llegó para quedarse venía de un planteamiento del argentino Ángel Guido de 1938 pero se hizo de una fortuna crítica formidable o definitoria de lo colonial americano y de hecho para destacados colegas se consideraba la contribución esencial al arte universal casi equivalente al arte popular aunque la denominación haya sido cuestionada por George Kubler en 1959 como un desacierto a los sudamericanos especialmente les parecía la más inclusive característica ya que esta noción era la única forma de estudiar lo que ellos llaman la rebelión simbólica apartarse del canon de las expresiones que pudo tener pese a la imposición política y religiosa sobrevivían las creaciones colectivas tendríamos que escribir una historia del arte sin nombres únicamente costada por formas y por grupos ya se entiende que el uso de la terminología estilística más apropiada para el continente como fue el arte mestizo abrió otro gran debate desde los años 60 cuyos capítulos no cerramos hasta hoy la contraparte a estos desvaríos ontológicos fueron los estudios de la configuración del tiempo la consideración de los vectores del tiempo y el espacio que en buena medida se debían al pensamiento inconforme de George Kubler y en menor medida de Erwin Walter Palm este último alemán desarrollaron categorías muy útiles para empezar a entender la historia del arte desde una geografía desde una geografía cultural mucho más amplia y no desde un parámetro político o identitario por ejemplo hablar de fronteras culturales para entender la enorme diversidad de la monarquía de simultaneidad de hechos que ocurren que vamos a ver algunos casos contiguidad simplificación analogías contactos tendencias confluencias interferencias fluctuaciones variantes invariantes distorsiones invenciones convenciones réplicas y patrones en el objeto de esta análisis conceptual de los objetos obviamente había una naturaleza formal cómo entender las formas en su adaptación a las geografías tan diversas sobre todo por el caso de la arquitectura que desarrolla un lenguaje muy específico en América Latina la contribución de los iconólogos en América Latina fue una recepción tardía todas estas categorizaciones más ideológicas que propiamente artísticas también propiciaron un enfado generacional en los años 80 y 90 por la ausencia del objeto artístico que no era apreciado de sus propios términos ya que los temas de las obras eran un territorio exclusivo y limitado a la geografía del viejo y el nuevo testamento y a la imposición y al control catequético que estaba en función de la reproducción y pesquisa de la estampa peadosa y a este triste papel de réplica y fórmula se reducía el discurso de las imágenes sus mensajes eran predecibles y desde luego reductivos y faltos de creatividad o imaginación sólo apenas hasta 1972 el método y los artículos de Erwin Panowski fundador de la iconología fueron traducidos al castellano con un prólogo reflexivo y promisorio de Enrique La Fuente Ferrari a partir de entonces su repercusión en los estudios de arte hispanamericano empezó a palparse apenas apenas en México a mediados de la década del 80 pero de forma más temprana y consistente en la región andina y digo apenas porque el problema del significado no les preocupaba a los historiadores del arte al menos hasta este momento dotadas las imágenes de una identidad legible y elocuente al analizar el significado el contenido una novela podía tener contenido pero una imagen difícilmente era simplemente una representación impasible ajena al tiempo y al espacio dotadas ahora gracias al método iconológico de una identidad legible y elocuente las imágenes se revelaron como vehículos expresivos discursivos sobre todo culturalistas inscritas en la tradición de cada pueblo eran los destellos de una cosmovisión de una Vilschamstang como decía Panofsky que en la mentalidad de ideología eran condiciones predeterminadas en el discurso histórico o de su ocurrencia como un acto creativo el arte especialmente las imágenes envías como mensaje de la poética por lo tanto y de la condición humana esta conversión de la obra estética o no estética en imagen o sea de arte o no arte simplemente de imagen cultura visual sacó de las sombras a los protagonistas marginales ajenos a las élites o los productos desplazados del canon artístico como fue justamente la emergenería colonial el problema del significado de la representación parecía resuelto o al menos fincado los rudimentos para formular nuevas preguntas ante el enigma de lectura que supone cada imagen muchos caímos en la cuenta que nunca en la historia de la pintura se había pintado tanto y tan diverso como en la hispanoamérica evangelizada y politizada la contextualización de cada imagen en una serie de familia de ellas demostró que el estatus de lo artístico no era una limitante para la escritura de una historia del arte de calidad y que podía llevarse a foros de cualquier congreso internacional el mecanismo de trabajo era el mismo que se podía aplicar a una obra tan compleja como la de Rembrandt o Velázquez o un pintor olvidado Tlaxcala quebrantando el llamado eurocentrismo disciplinar la reconstrucción de las cadenas de las fuentes gráficas la imitación o emulación intencionada de una copia o mediante la transcripción o sea el trasvase la transferencia de un grabado a una serie de cuadros en este caso San Pedro Arbúes dotaba al artista americano no obstante de sus ventajas o desventajas técnicas la posibilidad de reformular sus propios signos de identidad y respuesta por ejemplo aquí una canonización como la del confesor aragonés inquisidor Pedro Arbúes realizada en 1664 desató una hilada de cuadros de altar en solfa de martirio no sólo acusaban la simultaneidad de todos los modelos el propio evento de la canonización hace 15 en todos estos cuadros para tener cuadros de altar de los modelos sino personalidades a modo con acentos propios en el que podía acodearse un murillo con un echado de rioja mexicano o un pintor marginal murciano como Mateo y el arte y en cada uno aunque pudieran verse réplicas es muy interesante que el pintor mexicano Balthazar Echávez rioja es el único que se separó del modelo gráfico y por eso mismo la inquisición no le quiso pagar lo cual introduce ese mismo problema otra vez de dónde está el modelo y dónde está el original y que ocurren simultáneamente el más famoso fue Murillo pero se siguieron pintando muchísimos es el momento que otros judaizantes asesinan mientras está orando en la noche asesinan a la línea Isidora Aragones la contribución del peruano Francisco Stasni me parece primordial por Avesada me detengo en ella por último para no menospreciar a los autores anteriores sino porque considero trazó un paradigma que llega hasta varios de nosotros del brazo de una institución que refundó y encabezó en 1961 que fue el Museo de Arte de Lima no sólo se ocupó de las polémicas nociones sobre el mestizaje artístico para establecer una crítica del término o para formular una nueva propuesta abogando por un uso más acotado sino que Stasni fue el primero en usar criterios propiamente antropológicos como aculturación y transculturación para explicar que más allá de la conquista militar hay dos patrones en estas dinámicas una de impacto inmediato y otra que viene de procesos paulatinos aculturación transculturación no en todos los objetos coloniales es tangible el grado de aculturación o transculturización y sólo en algunas piezas del arte popular o en las prácticas étnicas pueden rastrearse los sedimentos de este proceso apelaba al famoso principio de disyunción es decir cuando un modelo de representación europeo entra a la dinámica de representación de una mano indígena y pinta conforme su propio esquema de gramática lineal ahí la disyunción hace que aunque esté emulando se dispara el modelo porque la forma de escribir visualmente del indígena puede ser otra porque no tiene perspectiva porque no da profundidad porque el ojo lo sitúa no de forma frontal sino lateral según sus propias tradiciones antiguas venimos pues diferenció también la relación entre arte culto y régimen oficial de arte popular y puso por primera vez el tema de la topología del arte al alcance de nosotros y sobre todo de borrar definitivamente la relación entre arte y imagen venimos pues de una feria de lecturas e impresiones pero también de reacciones y decepciones como toda comunidad que apela al conocimiento y en especial al más resbaladizo al de al de al de conflicto semántico más difícil que es la la imagen artística la imagen en sí porque está en implicaciones abiertas no sigue un proceso lineal de apreciación o de lectura apela a modelos analógicos anagógicos por lo tanto alegóricos y ahí la ambigüedad hace la parte más interesante pero también la parte más compleja por un psicanálisis social volver a la etapa formativa en 1982 ya desgastada la historia oficial por revolucionaria Octavio Paz emprendió una cruzada para reencontrarse con el pasado nuevo hispano merced de la publicación de su libro sobre Sor Juana admirado de la complejidad del universo intelectual de la monja sabia a caballo todavía entre un paradigma hermético casi pitagórico y otro cartesiano ya racional ese es el gran notativo de Sor Juana insistirá en que la verdadera identidad nacional se generó no durante las tres transformaciones sino durante los tres siglos que fuimos parte del proyecto imperial español porque la nación tenía todavía pendiente acudir como él nos dice al consultorio psicoanalítico cito a Paz una restitución la llamó del mundo de la nueva España como núcleo esencial de nuestro común pasado colectivo como el inconsciente que no nos atrevemos a decir en su papel de profeta la voz del poeta fue secundada por una oleada de jóvenes investigadores que se ocuparon de la literatura las prácticas sociales la fiesta la emblemática y desde luego la imagen colonial el mismo padrinó la exposición México 30 siglos en el metropolitano de Nueva York en el año 99 pero sin reconocer que este debate ya estaba abierto por el mudo Gorman quien reaccionó obviamente contra Paz por no acreditar a la tradición historicista y jadegariana de la UNAM que desde los años 50 ya rastreaba la génesis del criollismo como un asunto ontológico fundacional y bueno por ejemplo los espléndidos trabajos de Francisco de la Maza sobre la Virgen de Guadalupe y sus imágenes y de todo el arte efímero que fueron quizás los primeros en todo el continente que se fijaron en estos asuntos de entender el barroco como un inconsciente colectivo dos investigadores franceses se acunaron bajo el manto de Paz un poco anterior Jacques Laffey y Serge Gruszinski quienes hilaron más fino al desmontarlos en tres hijos de lo que se llamó la colonización del imaginario sirviéndose la imagen como un documento probatorio de la resistencia indígena o como un artefacto de una guerra mental y social para dominarlos la identidad se desplazó hacia el terreno de la otra edad y estos autores sin el dominio de una cultura visual disciplinar y sus peculiares estrategias retóricas de la imagen se sirvieron de la imagen a modo de una ilustración de un recurso probatorio especialmente las que derivaban de los alegatos jurídicos por tierras las pictografías las aguas las generaciones indígenas o los llamados títulos primordiales hizo su aparición entonces ahora sí de una forma apabullante todos los años ochentas y noventas el concepto de hibridación cultural y todas las derivaciones antropológicas con la cual hoy la historia del arte tiene un felicísimo maridaje ya sin el condicionamiento estrictamente estético de pensar en arte o genético de raza de arte mestizo que ya nadie usa o un nuevo lugar de encuentro de un espacio entre medios ya sin polarizaciones de raza etnia y otros elementos ideológicos que parcializaban la muchísima diversidad del mundo colonial por ejemplo aparte del concepto de hibridación de Néstor Ganser Canclini podemos reconsiderar el del hindú inglés Jómez Bava pensando pensando justamente en el concepto de alteridad en la posibilidad que tiene el otro del diverso a asumirse como el otro de repente y cumplir el papel del otro que es lo que hacemos todos al apropiarnos de una cultura al movernos despacio en esto veo una ganancia de principio todos accedemos a las expresiones culturales de cualquier latitud sin caer en estereotipos raciales más allá de la licencia de Michael Wachsendahl por transitar que es lo que nos toca a las expresiones del arte del papel de observadores o de participantes de una cultura si no jamás podremos entender los significados profundos de las imágenes es un poco lo que hacen los antropólogos también y con esto aflora y aflora sobre todo en la antropología del arte el concepto de hegemonía y alteridad una serie de autores imprescindibles de entender las imágenes como mediadores como agencias como consultadores sociales según el inglés Alfred Gell por ejemplo o entender a un historiador cultural como Igor Kopitov que no nos deja recordar que la biografía cultural de un objeto podrá ser imagen podrá ser arte pero antes que todo es mercancía es un commodities es un valor de cambio y ahí empieza la biografía de los objetos o por ejemplo el mismo Belting que nos ha recordado otra vez el objeto cultural de la imagen el poder y presencia y la imágenes de la imagen y su verdadero poder como depositaria de la inmanencia de la esencia de la deidad etcétera y desde luego la crítica al discurso de alguien como Kit Mokse que nos recuerda que no hacemos crítica a nuestro discurso porque siempre nos apegamos a un relato maestro hacemos historia del arte desde los maestros consagrados y dejamos atrás las voces marginales en fin el problema del tiempo que ha trabajado Didi Huberman es otro caso y lo más difícil de saber la recepción de las imágenes entonces y ahora que son distintas en su momento histórico y ahora y que el objeto artístico goza del privilegio que no tiene ningún otro trasciende el tiempo química y físicamente es la misma imagen que dejó Leonardo o dejó Sebastián del tiempo y ha transgredido y ha llegado a nosotros por lo tanto se necesitan criterios de heterocronicidad bien un estatuto fluctuante quizás lo que más pueda como concebimos los objetos en el mundo superamericano pues si nos atenemos a estos contextos de contextualidad y de identidad y de alteridad de simultaneidad pues la tradición de la plumaria de la manteca de la manteca prehispánico pues no deja de recurrir a Odecer pese a su extraordinaria tecnología de mosaico un glifo clítico comunicativo una pequeña narración el cuadro enconchado enconchanaca que narra la conquista de México es en realidad un objeto precioso porque así viajaba la metrópole la riqueza del material los escudos de armas de ciudades o de nobleza indígena pues son artefactos instrumentos de poder de la memoria y elementos ococitadores del pacto social entre las comunidades la pintura de historia como el encuentro entre Guatahualpa y Pizarro en Cajamarca puede leerse en realidad como se debió leer desde un principio como prueba en derecho de pacto y negociación por parte del Becenas que así lo exhibe la confesión del Inca por los Agustinos en el Titicaca pues es un medio catecético persuasivo porque ahí mismo el alma se queda salvada va a los cielos no nos podemos olvidar también que sigue perviviendo la idea del gran arte y de la buena doctrina y los modelos del lenguaje Simón Pérez pinta muy temprano por la Catedral de México una versión de Rafael de su Madonna del Foliño 50 años anterior pero bueno se recibe Rafael en México y esa es la buena doctrina la buena San Francisco predicando a los tlaxcaltecas tiene un estatuto similar al de un predicador honesto edificante hacer del sermón otro recurso de la visualización que es un poco los estatutos de otro estatuto los libros de genealogía indígena o las pictografías pues en realidad otorgan identidad a cómodo pero sobre todo dan rostro social representación política y real a estas comunidades y por eso los pinta siguiendo un poco las ideas de Gale y de Kopitov pues ahí está subastándose Moctezuma y no deja de ser lo que en un inicio fue una mercancía que vale millones de dólares el diploma para que los indios puedan ejercer el sacerdocio concedido de la cédula real concedida por Felipe IV pues ahí prueba justamente que esta alegoría es un aparato de gestión corporativa y el poder de la agencia social queda pintada para que la lean los criollos que nosotros los indígenas también podemos tener las órdenes hay imágenes autorreferenciales por ejemplo San Lucas pintando a la Virgen que son los patronos de los pintores y por lo tanto representan un régimen de ordenanzas y representación gremial se sigue pintando para decoro esplendor de la liturgia que es quizá el concepto más general que tenemos todos de las imágenes pero también hay el problema de la original y la copia o la emulación Murillo está en Catedral de México y Villalpando lo trata de emular en su Virgen de Belén y desde luego en el concepto maravaliano la propaganda y la devoción son todavía quizá la función más inherente a la imagen solo en cinco minutos y me gustaría ver este caso porque abre la discusión justo al problema un poco precisamente para saber dónde estamos parados ahora la representación alegórica el problema de la representación alegórica o imaginológica en realidad participa de cualquier otro lenguaje sin representación no hay lenguaje no hay idioma no hay glifos no hay voces y trata siempre según San Tomás de ser contenedora del sujeto y el objeto en especial en la visualización de una acción humana sobre el espacio que posibilita un discurso convocante aparentemente de identidad social buscamos las imágenes para proyectarnos sobre ellas lo que también buscan los antropólogos en estos ejemplos veremos actuar pues el único con el que termino en este ejemplo veremos actuar justo a la memoria como un mecanismo de memoria construida veremos la participación del INDE en la conquista y la evangelización como figura legitimadora del poder metropolitano y local es el INDE una personificación que nace como un estereotipo pero sus significaciones se acaba transformando en un agente en una expresión estabilizadora de la alianza entre los dos regímenes políticos república españoles república de indios finalmente acaba siendo un signo de alteridad a modo o acomodo la siguiente representación alegórica que veremos y es la última está dirigida a dar existencia al poder hacerlo ostensible palpable si no hay imágenes si no hay imágenes que condensen un discurso un trato no no lo podemos por eso el Estado es tan difícil porque la constitución no es un individuo físico y el rey sí lo era y eso hace la diferencia en ese artículo que habrán leído de cómo reemplazar al rey se ve claramente el problema de hacer ostensible la figura de poder en un concreto y hacerlo tangible como un cuerpo de institución y forma de ideología como dice Anthony Smith en ese maravilloso libro The Chosen People la alegoría tiene la capacidad primero de representar un territorio un espacio que en este caso Nueva España una comunidad muy imaginada un grupo étnico colectivo que se reúne y sobre todo sus instituciones dar presencia a una unidad política o cuerpo trascendente que le permite trascender en el tiempo bueno ahora sí ya mostré el tablero del retablo de Tlatelolco y afirmé que esta gran fábrica franciscana ahí se lucía lo mejor de la pintura culta de la Ciudad de México y que fue un escenario indígena y que estaba destinado a la mirada misma de la nobleza azteca apenas dos generaciones después de la conquista que ahí tenía su fondo república en aquel gran colegio de Santa Cruz para jóvenes urbanistas y políglotas el espacio preciso donde Fray Bernardino de Sagún levantó su formidable enciclopedia visual sobre los antiguos mexicanos auxiliado por sus alumnos indígenas aunque el plantel ya estaba en decadencia para ese momento cuando pintaba el Baltasar y Chave Orio su retablo lo acompañaba en esta tarea el mismísimo Fray Juan de Torquemada autor de la monarquía indiana al centro del retablo terminado en 1612 ya estaba empotrado este vigoroso relieve sin duda de talla anterior y de mano indígena es un Santiago Apóstol caballero vestido a la romana que sea persona como patrono de la conquista y a mí mismo somete a los indígenas a fuerza de espadazos mientras otros conquistadores lo atan como cautivos y en un extremo aún en la batalla pueden ustedes ver a un erguido caballero águila con su penacho que sin duda transfigura del último rey Cuauhtémoc que fue gobernador de Tlatelolco ya en el momento colonial que allí mismo dio resistencia a las huestes españolas también y Tlatelolco nadie lo olvidaba era el teatro de la misma rendición y triunfo desde cuya pirámide Pedro de Alvarado clavó su pica y puso fin a la conquista y a la aprehensión de Cuauhtémoc esta como dijimos hace rato es una de las imágenes más estereotipadas por ejemplo para imaginar la conquista con raíz en la reconquista la participación de Santiago en Clavijo y se emplea a menudo para apoyar el discurso justo de la visión de los vencidos ahí lo estaba arrollando en sus costumias el caballo lo mismo que por ejemplo la virgen de Sunturasi del Cusco que aparece como una sociabeli o aliada de campaña cegando y desbaratando las tropas del Inca junto con Santiago el último plantado en Azteca ya es testigo aquí de un héroe del cristianismo y de la fe y son los indios mecos los desnudos los que aquí se tienen que vencer ahora y no a la nobleza indígena bien leída toda figuración significa en nuestras formas de razonar verbalizar pero sobre todo en nuestras formas de sentir toda representación nos permite mirar también la configuración de un universo subjetivo y ese es el gran atractivo de las obras de arte que no todo es subjetivo en la poética de sus representaciones hay mucho subjetivo en lo que se quiere transmitir como mensaje que realiza construcciones poéticas a partir de una realidad muy lejana y que suponen por ejemplo esta es una escena de ficción la de Cuauhtémoc discursiva proyecciones personales o culturales de un grupo de sus voces o dirigentes vamos al Santiago otra vez aquí podemos leer a Santiago no solo como el gran epítome de la visión de los vencidos primero como concepto de vida intelectual Santiago es un caudillo y un aliado de campaña sea de españoles o de indios como imagen o configuración mental y emocional Santiago hace daño al que se porta mal nada más en Perú fue asociado al retorno para Dios del Rayo y por lo tanto hay que tenerlo tranquilo pero también Santiago es un objeto mismo de una concreción visual Santiago participa de la historia y es un elemento de piedad y culto que ahora se le representa mejor en el nuevo orden la no historia por ejemplo nos ha dado la respuesta muy plausible acerca de por qué esta iconografía santiagueña también asimilada en Nueva España y en el Perú por los pueblos indios en sus como visiones antiguas era preciso abducir a Santiago al panteón de los enemigos para asegurarlo y mantenerlo bajo control o neutralizar sus efectos como deidades del trueno o las justicieras darle de comer para que no nos haga daño todavía muchos rituales de Santiago lo sacan a pasear para que se porte bien lo que es el dios del panteón del enemigo se abduce en términos antropológicos en este esfuerzo de hacer coincidir la apariencia con la imagen y la verdad está su poderío se puede descorrer la cortina del mundo y preguntarnos para quién cómo se realizó una imagen de ese calibre las pinturas del retablo por ejemplo fueron todo un lujo Ecos del último manerismo y su autor era otro humanista vascongado ahí la diversidad cultural llegado a Nueva España en 1580 y que pudo hacer el tornaviaje regresar a España y volver a regresar a México para perfeccionarse en la escuela pictórica del Escorial y es de hecho el padre fundador Baltasar de Chave Orio la escuela mexicana era autor además del primer libro sobre la antigüedad de la lengua vasca impensable publicado en Madrid solo en México por su amigo Enrico Martínez y amigo de muchos poetas como Arias Villalobo Fray Hernando de Ojea Mateo Alemán que vino a México Bernardo de Balbuena casi todos ellos protegidos en la corte por el cuarto conde de Lemos no era en ese momento del valido real el duque de Lerma y aquí en Cervantes Quevedo y López precisamente dedicaron sus obras el Quijote está dedicado al cuarto conde de Lemos o sea Nueva España en este momento en una república indígena vivía su propio siglo de oro y los indios de la parcialidad de Tlatelolco podían admirar y sufragar una pintura cultísima que fuera de Madrid Valencia o Sevilla cualquier región española les pudiera ver envidiado incluso sería imposible contratarse ya que allí como pruebo ahora en el cotejo Chávez explayó con modelos de Carrachi de lo mejor del Renacimiento Andrea del Sarto Sebastiano del Piombo un discípulo de Miguel Ángel y el alemán Durero y el castellano López Sánchez Corrello un lujo tanto así que en el mismo País Vasco donde Chávez era oriundo no hubo otro pintor importante hasta Zuluaga en el siglo XIX muy finales jamás hubiera habido en el País Vasco un petablo como estos ¿dónde queda el centro? ¿dónde opera la periferia? si sabemos preguntar la recepción es la inferencia más difícil en los métodos de la historia del arte más allá del derroche indiano de ese Santiago mata indios termino así no era raro describir que ahí anida un mecanismo de negociación entre la nobleza indígena y los mendicantes antes que sólo de dominación o su juzgamiento en la idea de los vencidos este Santiago es y sigue siendo el patrono del pueblo y la parcialidad y ahora es el mejor aliado por los beneficios que impuso la Aranova Ley de hecho si bien se ve los indígenas desnudos y desmelenados no eran nobles nahuas sino genéricos indios chichimecos o salvajes a los cuales los mexicanos y los tlaxcaltecas habían ido a guerrear en las campañas para ensanchar el territorio del norte en las guerras del mixtón el relieve por un efecto de acomodación es toda una declaración de méritos de guerra de la propia nobleza indígena en el establecimiento del régimen virreinal una espolia triunfal ahora adecuada a los intereses locales y corporativos que puede servir de legato en el presente y en el futuro por mucho que se respete el atavío y la etiqueta del propio cautemo que en su orden de caballería y aquí lo tienen por mucho que se respete este caballero águila con yelmo y chimal y macuahuit es culturalmente ya un español por méritos propios o así lo quieren ver quienes lo mandaron los historiadores del arte describimos comprendemos y explicamos los imaginarios a través de los objetos y somos agentes intermediarios entre la obra y el público y por lo mismo les dejo este solo ejemplo a su discusión gracias ¿cómo se da la palabra? por principio por cuota entonces tenemos una allá vamos a hacer entonces ¿qué tal? Jaime pues bueno no sé si sea pertinente mi pregunta pero como estudio los conceptos estoy tratando de mandar los conceptos del arte estoy tratando de mandar o conjuntar esta dualidad arte-imagen y mi pregunta es la siguiente ¿de qué manera el sistema de clasificación y la terminología nos muestran las concepciones dominantes en el curso de la segunda mitad del siglo XX sobre la pintura hispanoamericana del siglo XVI perdón XVII y XVIII gracias Héctor Héctor gracias sí su nombre voy a responder uno por uno porque si no no tengo capacidad y lo haré brevemente para que todos pues igual la historiografía procede por regiones también y también la historiografía también procede por regiones y todos estos conceptos tan ricos porque no podemos negar que si algo tuvieron los intelectuales latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX fue que no fueron perezosos que trabajaron mucho formando paradigmas de explicación histórica y en esto te digo que hay que hablar por regiones siguen siendo muy válidos en la región andina los conceptos de arte mestizo y difíciles de desarrollar por ejemplo aunque procedan de una condición étnica y aunque no sé arte mestizo decía Kubler y se reía pues es el que genéticamente es un mestizo o sea y cómo vamos a saber si el artista realmente fue un mestizo o un propio español un peninsular entonces claro sólo por la apreciación de la forma se podía deducir y darle una identidad particular en realidad todos los problemas de estilo de conceptos ligados al estilo acaban siendo un problema de ideología desde el siglo XIX que viene desde la escuela alemana el gótico es el estilo más perfecto porque alcanza mayores alturas su arquitectura es la más desafiante porque sólo en Alemania se puede trabajar una estereotomía y por lo tanto es una raza mejorada hago breve la historia de Burkhardt pero a eso voy y por regiones pues pesan por su ideología más que por su escuela universitaria y pero a veces también porque crean una poética propia entre los propios historiadores y a veces no nos queremos no nos resistimos a dejar esta jerga y la palabra barroco que es tan problemática que nos han expropiado los historiadores culturales y ahora hablan de la economía barroca que es quizá una de las invasiones de la historia del arte hacia las otras disciplinas prueba lo difícil que pueden ser los asuntos de nominalismo y sí sin embargo la valoración cultural culturalista de los objetos es una de las ganancias más grandes que tenemos y diría multiculturalista de los objetos de los objetos virreinales y proamericanos es una de las más ya ya está en el Metropolitan ya está en el Prado ya está en todos los grandes circuitos internacionales no sé si quede claro vamos de entonces de izquierda a derecha bueno muy buenas tardes muchas gracias por la por la plática y también por la lectura sugerida yo nada más quería pues comentar una cosa yo trabajo los procesos de agregación del serpenteón nuevo hispano a la monarquía en el siglo XVI y encuentro que uno de las bueno digamos de los principales personajes que contribuyeron a estos procesos de negociación y de cesión del territorio es un vasco que se llama Gabriel Ortiz de Fuenmayor cuando él cuando él bueno pocos años antes de morir elaboró un escudo de armas que ahora que leí el texto de Ensoro me doy cuenta que tiene mucha continúa la tradición de los escudos de armas que se elaboraron en Perú específicamente en el segundo momento de Pizarro y bueno surgen muchas preguntas pero antes de hacer conjeturas yo quería preguntarle a usted o pedirle por favor que nos hablara un poco sobre cómo se elaboraban estos escudos de armas porque si bien los hechos lo sucedido en Perú en el caso de San Luis Potosí si es un referente claro o sea el nombre del pueblo fue Pueblo y Minas del Potosí en alusión clara pues a la riqueza que se a la leyenda de la riqueza en el Perú en el Potosí entonces puede que sea una buena hipótesis decir que también era un referente para estos conquistadores lo que había sucedido en Perú y que por eso se parezcan los escudos pero antes que afirmar eso me gustaría saber si no es más bien el producto esta semejanza que sea más bien el producto pues de convenciones de signos convencionales que ya se estaban manejando y que tenían que respetarse y tenían que hasta cierto punto cumplirse como requisito entonces yo sé que Gabriel Ortiz de Fuenmayor propone este digamos esta representación con sus propios méritos a la manera en como él los quiere pues plasmar pero ya no sé qué pasa después entonces no sé si él lo presenta a una audiencia si la audiencia luego lo corrige le pone adendas lo valida entonces ahí es donde me gustaría a ustedes que me ayudara un poco ¿qué sucede después de que estas personas pues digamos someten a criterio de la audiencia o de los oficiales reales este escudo ¿qué pasa después? ¿se les corrige? ¿se les pone adenda? ¿se les valida? un poco del proceso es una tipología de imagen la del escudo de ciudad y la del escudo nobiliario que ahora nos parece una antigüaya pretenciosa y pasada de moda pero no sólo era una cuestión de alegato era una cuestión inmediatamente jurídica de derecho que mientras hubiera escudo de armas la ciudad gozaba de gobierno propio entonces las provisiones que el rey daba para que las ciudades tanto indígenas como españolas tuvieran escudos les aseguraba el control de su hacienda interna les aseguraba el control de sus límites de sus mojoneras y desde luego que el escudo pasa del régimen del antiguo régimen nobiliario al al civil al de las ciudades ¿no? y en eso una ciudad podía representarse autorrepresentarse mediante la dotación o provisión del escudo del escudo de ciudad y era muy compleja su sintaxis ¿no? podrían ser por méritos de guerra podrían ser por donaciones podrían ser por antigüedad y grandeza de la ciudad y en eso se iba negociando pero desde luego que es un dispositivo de la negociación y de la representación y de los privilegios aquí tengo un alumno que es especialista en eso ahorita puedes hablar con él tiene un libro al respecto pero lo podemos incluso de falsificación muchos escudos fueron fueron fabricados justos para esquivar problemas con la hacienda o las contribuciones reales es una y siguen siendo indispensables a la a la república en ese artículo de extensión se fila muy fino como Pizarro y los conquistadores van poco a poco narrando en los ideogramas del escudo su nuevo estatus ¿no? como Natalia Banglou va narrando la necesidad de que muerto el rey ahora como representamos al héroe ¿no? el vacío de figura de poder concreta y sobre todo operativa ¿no? porque tenía una sanción y un valor legal tiene que llenarse de alguna forma y era tan sutil que eran leídos socialmente por los interesados justo como mecanismo de poder y de privilegios pero sobre todo de derecho jurídicamente válidos el de San Luis Potosí pues le meten al santo después pero me imagino que será que será San Luis Rey era era villa de españoles seguramente pero pero bueno sus lecturas pueden ver un poco las enfocan un poco al sistema de funciones a las funciones que desempeña la imagen ¿no? como aquí pongo este mapeo y hay que preguntarles desde sus propios términos es decir atrás de cada género de imagen hay una teoría hay una preceptiva de cómo formularla y si uno no la conoce uno lee equivocadamente las imágenes ¿no? entonces de disfunción alegórica o de disfunción narrativa hay hay una doctrina por muy deleznable que sea la imagen hay una una idea una doctrina una invención y conociendo esas reglas de representación se puede gestuales simbólicas clíficas este espaciales se puede el historiador puede dar mejores respuestas buenas buenas tardes es una observación nada más con respecto a la conformación de la disciplina arte colonial o no hispano mi pregunta es por la omisión de algunas manifestaciones pictóricas como podrían ser la historia natural la cosmografía la anatomía o la bueno todas estas manifestaciones pictóricas que solemos clasificar más bien como archivo histórico mi pregunta es que tan grave considera usted esta omisión en la historia del arte colonial o en la historia del arte nuevo hispano lo considera como grave y cuál sería la razón una razón ideológica un mero error de catalogación o bueno es preguntarle su opinión gracias sí qué bueno que lo preguntas porque es parte de lo que ya no hablé algo tiene que ver obviamente la jerarquía del canon de lo que desde el renacimiento Beltín ha llamado la era del arte y lo que llamamos ahora la era de la imagen entonces lo que no estuviera dentro de la doctrina la doctrina artística concreta todo lo que era la marginalia visual todo lo que eran los subgéneros gráficos incluso y caligráficos pues no eran objetos tampoco de interés del historiador del arte porque él sí va sobre las obras consagradas para avalar su relato maestro pero no evidentemente que ahora son las pruebas quizá más contundentes que puede tener un historiador del arte para dar respuestas socialmente plausibles al uso y funciones que tenían las imágenes la cartografía por ejemplo sin cartografía no hubiéramos dominado nosotros no se hubiera dominado el mundo sin conocer los contornos del espacio planetario y su ajuste real los procesos de conquista jamás hubieran resultados la forma entre nombro y explico dirían los nominalistas entre dibujo el espacio lo conquisto y lo domino y la cartografía por ejemplo que es un un género que acabó entre la gráfica y el dibujo científico y la ilustración científica ahora sí tiene una importancia espléndida incluso la cartografía alegórica como esta o antropomórfica alegórica que hace la gran exaltación de la llegada de los Salzburgos a España y aquí me gusta contrastar estas dos cosas claro los Salzburgos llegan a España a Carlos V en su esplendor España es la cabeza del imperio austrohúngaro del sacro imperio romano germánico Italia es donde reside el orbe político donde está el papado ¿verdad? y la Germania y la parte de Europa del Este empuñan la espada a la fuerza militar de los Salzburgos y de esa forma queda implicada la imagen del emperador universal seis años antes de la expulsión de los jesuitas un tesista filipino en la Universidad Jesuita de Manila le escribe a Carlos III su tesis y le dice que es el momento en que rescate la idea del imperio universal por medio de las redes mercantes que forman justo las compañías navieras cruzando el Pacífico y el Atlántico América es el manto de realeza de la Inmaculada Concepción la Eucaristía reside en Roma ¿verdad? y España la península es la cabeza todavía entonces claro la cartografía aquí quizás es la forma más explícita de la función de dominio que tiene sobre el espacio y aquí como con figura de poder claro seis años después esto el rey lo manda a la basura pero queda clara que la defensa de la Eucaristía y la defensa de la Inmaculada eran los axiomas de la monarquía sus principales axiomas y desde la marginalia la filipina es un piélago donde posa explican su tesis donde posa todo el imperio español un firme continental y México es el seno intocado de María el Golfo de México y con esta metaforización del poder y de la devoción y del poder claro que esto no era de interés de los historiadores del arte por supuesto pero aquí se junta justo la cartografía con el mensaje simbólico y en eso tendremos montañas de cultura visual siempre por descubrir pero a mí me sigue gustando escribir sobre pintores y sobre buenas pinturas tampoco se excluye pero cuando uno hace un libro sobre imaginarios virreinales o coloniales entra todo lo que llamamos la pedacería porque ya no hay canon porque no hay no hay convenciones porque hoy el poder de la imagen es mucho más fuerte que como dije al principio para mis estudiantes es más apasionante entender cómo los tlaxcaltecas recibieron a Rubens o a Camacarrachi que se aparece un nuevo Camacarrachi en el mercado a mí me parece intelectualmente más más valioso los timbres postales el sello real bueno todo lo que era la parlaferralia de las regalias monárquicas la llegada del sello como la eucaristía que se paseaba y se besaba el carácter de simulacro de los retratos reales y todo esto que eran verdaderos acompañantes de la investidura del poder como desde luego la marginal o el graffiti en los conventos del siglo XVI que ya tenemos una excelente tesis los graffitis sicalípticos de los propios frailes del siglo XVI que ha hecho Alessandra Russo alguien más yo tengo dos preguntas la primera metodológicamente hablando cómo se puede hacer una trabajar una historia de la recepción de una imagen específica cuando dicha recepción no se realiza a través de otra imagen sino en el plano netamente del significado que los receptores le van a atribuir la segunda pregunta gira en torno al giro icónico que plantea Didi Huberman entre otros autores y es si la heterocronicidad si bien plantea una relación no jerárquica entre América y pinturas europeas y digamoslo así de la periferia se puede entender dentro de una imagen específica y sus resignificaciones es decir si no hay una imagen hay heterocronicidad solo en la imagen en sí misma y la tercera pregunta que no me queda muy claro la diferencia entre heterocronicidad y anacronía en Didi Huberman a mí tampoco es un escrito muy complejo aunque sé por dónde va sí has tocado el problema el desafío mayor a la heurística y a la hermenéutica del historiador del arte cómo fueron recibidas las imágenes que es lo más difícil que podamos decir en el siglo XIX y XX es muy fácil porque ya hay crítica de arte y porque ya hay periodismo y hay meografía y aunque hay Gaceta de México y hay documentos y no hablemos del mundo prehispánico donde no hay nada es lo más difícil pero es que quizá la mayor demanda que tenemos si queremos entender las imágenes como agentes sociales desde luego que procedemos por métodos inferenciales pero también por usos genéricos si a una imagen le pasó semejante le pasó lo mismo podemos decir que a esta otra que genérica y temáticamente similar pudo ser recibida los pocos casos que en la recepción es evidente son dos en los procesos jurídicos o inquisitoriales en que la censura que es una joya nos dice exactamente qué entendió cada quien si fue deshonesta si fue herética o no y el sermón o la retórica es la otra llave con la cual entramos a los problemas de la recepción muchas veces el sermón está compuesto de unas secciones que se llaman amplificatio o exfrasis y hay pequeños espacios de descripción de imágenes visualmente presentes y bien leído eso nos puede dar significados concretos y desde luego la propia tradición de los subgéneros o subgéneros las relaciones de fiestas ayudan muchísimo pero repito la propia tradición de las familias iconográficas ya implica quizá de una forma muda todavía una posible explicación pero sí es el mayor desafío para eso tenemos un libro más que es el de Michael Baxandall de modelos de intención ir descartando por la intencionalidad qué quiere decir un artista resolver un problema científico o resolver un problema teológico en la imagen se pregunta cuando estudia Piero la Francesca y todo el mundo pensaba que estaba resolviendo un problema teológico el de los dos bautizos de Cristo y no por un cotejo inferencial en realidad lo que a Piero más le preocupaba es la toma de un partido estético cómo renunciar a la asimetría y cómo representar un problema tecnológicamente pensaba más en términos de pintura y no de teología y en eso nosotros en conocer las variables de la intencionalidad podemos fijar con un margen mínimo de error la posible restricción a los significados la resignificación obviamente sucede en distintos deslizamientos temporales que es otro de los enormes problemas que mantenemos los historiadores del arte hoy para nosotros son objetos de estudio científico si bien les va a las pobres imágenes pero queda claro que la heterocronicidad es un concepto muy útil porque nos implica dos niveles de lectura el primero que podemos desplazarnos en el tiempo hacia atrás y rescatar los significados elocuentes del pasado pero no dejan de ser como dije modelos de expresión poética y por lo tanto subjetiva y es muy válido que hoy día frente a las imágenes históricas en los museos la gente vea lo que quiera si su sensibilidad es afín y eso también es contable en términos de reflexión histórica yo creo que ahí el problema que plantea Didi es que en sí misma la imagen si se le sabe preguntar plantea sus propias preguntas y nos acerca a las respuestas más adecuadas pero la libertad de la imagen es esa que sobrevive en el tiempo por eso le llama su libro la imagen sobreviviente que se desliza en el tiempo inmutable y es física y químicamente la misma quizá con barnices más barnices del restaurador pero es la misma que tuvieron sus creadores en los ojos y la historia del arte no termina cuando el autor pone la firma al contrario ahí empieza la vida cultural del objeto y es una de las también de las tareas más apasionantes que tenemos cuando logramos escribir esas historias proyectivas en perspectiva hacia allá y el pensamiento de Didi en ese sentido es un llamado a atención a que obviamente también somos historiadores culturales y también somos antropólogos que claro desmonta Kubler por el todo Kubler sí quería una intersección de los vectores tiempo y espacio para entender la vida de las formas pero ahora porque nuestra propia cultura es tan mediática tan visual tan poco textual pues que el empoderamiento de ella hace que el tiempo se haga añicos como pauta de entendimiento y el único papel que tenemos en los historias del arte para más o menos dirigir la mirada porque el libro pues nos creerán si lo apoyamos en el discurso de las imágenes ese es el guión museográfico son los museos cuando abrimos un discurso museal estamos manifestando una toma de mirada puede ser heterocrónica diacrónica o anacrónica que también dice Didi se vale el anacronismo cuando lo desfasamos de hecho una de las formas más apasionantes y ahí coincide con Kubler es que más sabemos de la antigüedad de la escultura de la antigüedad que era romana no por los originales sino por todas las copias que luego se hicieron y eso ya dice me dicen que el tiempo estamos sobre el tiempo pero tenemos una última pregunta bueno primero te quiero felicitar por toda esta síntesis espléndida de todo el proceso de cambio que tuvo y ha tenido la historia del arte colonial que ya hasta suena anacrónico el término arte colonial bueno en segundo lugar relacionar todo lo que hemos venido nosotros estudiando aquí sobre las distintas maneras de llamar a Latinoamérica Hispanoamérica Iberoamérica y cómo está relacionada la evolución que tiene el estudio del arte colonial a otras disciplinas que aquí trabajamos varias personas es decir la historia del arte como parte del mundo de los conocimientos y cómo hay interacciones segundo bueno quisiera saber qué opinas tú de la importancia que ha cobrado estudios como el de Vazcoc sobre los imaginarios y el ejercicio del poder simbólico de qué manera la imagen se convierte en el centro de información precisamente para el mundo de lo simbólico y todo lo que nos dice todo lo que sucede dentro del mundo de lo simbólico que no de lo político y que sin embargo lo político no funciona sin el mundo de lo simbólico es algo que me encantaría oír tu opinión y nada más una observación muy divertida que Damián Bayón a la vez que se dedicaba a denostar el arte colonial era patrón del panamericanismo y del impulso del arte abstracto entonces nada más como cierto nota que apuntar para pensar en la guerra fría y el papel de la cultura ya si me dicen que estamos sobre el tiempo bueno pues tú estás también muy en el término de estas discusiones yo sí pero has traído un concepto que no dejamos jamás de ser animales simbólicos ni construcciones simbólicas en cualquier lugar por muy científico que sea y ahora esto se ha potenciado más por porque vivimos en una agora mediática entonces todo gesto toda 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 ropa toda práctica social es leída de una forma simbólica pero con todo el espejo de variedades que desde la clase social de género etcétera le van sumando y en eso los estudios del arte tenemos tenemos el papel de ya no de retrotar estas prácticas al pasado sino ejercer la crítica de estas prácticas hasta el presente hay pausa hay pausa ¿verdad? quedó pendiente lo del anacronismo y yo termino ya incluso el anacronismo que es lo que vemos la nueva España nace en los murales de Tlaxcala como personificación política junto al Perú los indios tlaxcaltecas pintan sus murales justo para que cada vez que venga el virrey le digan nosotros junto con Cortés ganamos el reino y así funcionaban como discursos simbólicos nace la nueva España y la ofrendan como paladines de la fe y uno dice el anacronismo a finales del siglo XVIII los criollos pintan estas alegorías que recojo la Inquisición de la monarquía lactante la nueva España ingrata con los hijos propios y generosa con los forasteros todos se acercan a sus senos lechosos hasta un negrito y en cambio Moctezuma y Atahualpa patean a sus críos para que no accedan que es un tópico que venía desde el siglo XVI entre los criollos también la madrastra ingrata la nueva España y diez años después la Revolución Francesa que revoluciona el mundo cultural hace exactamente lo mismo los festivales de la regeneración el movimiento de regeneración que eran estas fuentes lechosas donde las los guerrilleros se solazaban tomando leche pública de la diosa egipcia entonces claro este universo de imágenes que son una familia iconográfica pertenecen son lo mismo en cuanto a que son los mismos usos de poder de crítica social y pertenecen a un género por lo tanto la recepción aquí es sencillísima para responder a él porque hay que figurar el territorio y la comunidad con una personalificación femenina y generosa huérrima con sus frutos con los tesoros de guerra o con los derrames lácteos con lo cual es muy fácil entender que la figura materno materno protectora es lo único que contamos y no la constitución para sentirnos comunidad y institución gracias 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 Gracias. 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 Gracias.